Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Masiparty Y nos encontramos aquí en los superiores de Minecraft para como no Jugar a este primer minijugue como siempre es de hasta que es todo un clásico Y aquí en Masiparty vamos a ver si conseguimos una nueva victoria Recordemos que en el episodio anterior conseguí ganar al fin en el mapa de el dormitorio Y hoy estamos en el mapa de Halfmoon Island, como siempre con el kit del traidor para poder tolerar a nuestros compañeros Por ejemplo, estos dos, camperos aquí no hombre ya, venga cállase todos para abajo Más, ese señor se ha reventado todito todo, así que bueno, vamos a luchar en contra de los camperos para poder ganar esta partida Ese señor que está ahí arriba, os preguntaréis como se ha subido Masi Pues creo que ha subido por este árbol y ha ido haciendo una especie de parkour muy extraño para llegar a la copa de ahí Así que señor, lo siento, pero voy a tirarle Vale, yo creo que él ya directamente Tú fuera, cállate de ahí Ahí no, ahí camperitos no, eh Venimos aquí a correr como siempre, me encanta este minijuego Porque creo que es el más tenso que hay de todo Minecraft O sea, es una brutalidad Acabas corriendo, acabas saltando, chillando, gritando Lo haces de todo en uno No escucho los truenos, no sé por qué Pero nos han dado súper velocidad Y vuelvo atrás del tiempo, venga Y vuelvo atrás, venga, venga Vale, por favor, no te buguees Masi No te buguees Vale, tú fuera, a volar, venga Que te lo mando ahí, regalito, regalito Señor, que se lo ha tirado enfrente de él y no se ha dado ni cuenta Mira, aquí hay otro Mirad, mirad a este tío Tú a qué aspiras en la vida Fuera de ahí, fuera, hombre Ahí está, para abajo usted Perfecto Vale, somos cuatro cazadores contra once vivos Fuera usted Que no suba para ahí, te he dicho Para atrás Vale No sé si se caen en el agua No sé si se morirán Porque casi todos los minijuegos de Mineplex No sé cómo lo hacen Pero si tocas el agua estás muerto Hola, señor Foto Foto para el Twitter Ahí está Me he sacado una foto con un malote Que estaba FK Venga Venga, señor Está FK Venga, el malote FK Tío, pero aquí dónde están los malos O sea A ver, hay cuatro Pero no se multiplican Vale, ahí está Ahora sí, ahora sí Vamos a buscar solceo Venga, aquí lo que mola es correr Ahí está, esa nena está corriendo Señora Para el otro lado Para el otro lado Mira, ahí, ahí Te lo manda, te lo mando Corre Pip-pong, pip-pong No, no Corre Corre, señora Que viene Viene el otro Amigos Amigos, que viene Que viene Que viene Corre, corre más Y vale, vamos a intentar tirarle Aquí, aquí Vainilla Nutella Nutella Ahí, atrás, atrás Pégale, pégale, pégale Ahí, ahí, ahí No, a la chica A la chica Ahí, bien, bien, bien No, le van a hacer bukaques Corre Vale, vamos a buscar por aquí arriba Tiene que haber más gente segurísimo Mira, ahí está la chica esta O sea, que se mete ahí dentro Salda ahí Salda ahí, hombre Ya Pero, madre mía ¿Cómo se ha metido esa tía ahí dentro? O sea ¿Cómo has subido? A ver, pregunta Pregunta de examen ¿Cómo has subido esta señora ahí? No, ahí arriba Ahí arriba, gente Corre Nutella Vámonos Vámonos A ver A ver si me ven Vale, me han visto Me caigo Mira, mirada a la señora Que no la han visto Que no han visto a la señora Que no la ha visto Que no la han visto Corre 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 A ver Por aquí La gola del lío Le he dado todo el círculo Venga, otra vez Señor Estoy por aquí Estoy por aquí Hola Amigo Que troll, tío Que troll que soy Dios, pero Este mapa es muy amplio O sea Fuera broma Este mapa es muy, muy grande O sea Y esa chica seguirá ahí Sentada Porque es que No se ha movido de ahí Miradla A ver Esta chica Al señor Señor malote Venga usted, mira Ahí Ahí arriba hay una chica Ahí arriba ¿La ha visto? Ahí arriba No, ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba hay una chica Hágame caso, señor Señor, no Señor, sí Corre, más y Baja Baja, ahí Venga Parkour Venga Ahora subo aquí Perfecto Vale, vale, vale No me siguen ahí Señor, ayuda No, que hay malote por ahí Por ahí no vaya Que viene por el otro lado Ayuda Corre, más y Corre Corre Vale, el tío no se ha pispado No se ha pispado Que voy detrás de él Vale, vale, vale Bien Ahí, evitando los malotes No, otro malote por ahí arriba Madre mía ¿Y la chica seguirá viva? ¿La chica seguirá ahí campeando toda la partida? No No, que me he quedado glitcheado Vale, shifting Tranquilo No Vale Que empiezan a llover malotes por todos lados Yo no sé cómo esa chica se ha subido Y sigue ahí todavía O sea ¿Cómo lo ha hecho esta señora? A ver Señora Usted Que viene Que aquí arriba hay una Que aquí arriba hay una chica Ahí arriba Mátenle Mátenle No Wow Wow Regate Neymar Pimpán Leo Messi Leo Messi 88 Levenme en directo Corre Por ahí Por aquí Wow Wow Vámonos A ver, a ver Que vienen, que vienen, que vienen Venga, salten Venga, doble pin Vámonos Corre Tengo que nos hay medio Corre 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 más así Tío, que el tiempo de esta partida está siendo muy larga, tío Venga No, no, no No, 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 no Que no cogí bien la escalera Vámonos más así Vámonos más así No, al subido por arriba Corre Vale, 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 vale Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Vamos, vamos, vamos A ver, la cola del lío La cola del lío por aquí La cola del lío por aquí Vale, está escalera, no la puedo subir No me da tiempo, no me da tiempo Tengo que cogerle más tiempo Vale, 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 vale No, por aquí No O sea, por aquí No Vale, tranquilo, más así Tranquilo Respira Vale Sigo vivo, sigo vivo Venga, quedamos tres Vale, la chica ha muerto Y ganamos la partida Sí, señor Sí, señor GG Vamos Pues nada, platinito Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos En los ciberes de Q-Craft Para echar Una partidita Al nuevo minijuego De Hourglass El juego Del reloj de arena Madre mía Que trolea Dámelo si te hayan montado En los comentarios En el anterior Masi, party Por favor, Masi Juega el nuevo minijuego De Hourglass De reloj de arena La enderpearl Es mía Sí, señor Vale, vale ¿Dónde hay más cofres? Tenemos que intentar esquivar Todos los desafíos Que nos va a ir poniendo El reloj de arena Hasta el final, vale Encontraremos cofres En los cuales tenemos Full armadura Una palita de oro Enderpearl Y platanitos En este caso Manzanitos de oro Y si aguantamos hasta el final Tendremos un super PvP Con palas de diamante Vale ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que pueden ocurrir Varias cosas Uno Que te caiga un bloque En la cara Y te asfixies Dos Que caiga lava Y te caigas en la lava Sin querer Que llegue un mob Este señor me está quitando Todos los cofres Que llegue un mob Y te tire para la lava O te mate Pero lo bueno de aquí Es que los mobs Si no me equivoco Están a un toque de vida Así que simplemente Con que le des con la mano Ya los matas Pero por ejemplo Imaginaros un arquero troll Madre mía Que nos vamos a quemar, eh Imaginaros un arquero troll Pues troleándote Todo el rato Disparándote Que no te deja salir De un hueco La verdad que sería Muy muy difícil Pues jugar bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale He jugado Unas 3 o 4 veces Este minijuego Y solo he ganado Una vez Así que bueno Vamos a ver Si podemos ganar aquí En Massy Party Y como siempre Podéis decirme en los comentarios Que minijuegos queréis que juegue En el siguiente Massy Party Escapa de la bestia Tenete Rambo Westplift Tenete Taff Etcétera, etcétera, etcétera Vale He pillado una poción de cuerpo Y ni fuego Y no me ha dado ni cuenta O sea Me la ha tirado así Desde arriba Y gracias a ello Pues si piso el fuego No me voy a morir Pero a mi eso no me interesa Yo lo que quiero es conseguir cosas Necesito ir full armadura Porque la pala nos da igual Ya que cuando acabe el tiempo de gracias Nos la va a dar a todo el mundo Si o si Vale Esto es mío Aquí hay otro Unos pantalones de protección Solo hay un tipo de armadura Hay unas botas de diamante Este peto de cotamayas Este pantalón de oro Que ya tengo Y un casco de cuero Que lo encontramos antes Pero me lo quitaron en todo mi face Así que Quiero ir full equip al menos Ir full equip También tenemos una super pala de oro La cual nos ayuda Si nos quedamos atrapados Por ejemplo Un sitio donde no podemos salir Usamos la pala Y quitamos los bloques Y listo Vale Aquí debajo Aquí debió de caer algo Mira aquí Este cofre Este cofre Una pala Vale Una pala Con la cual Me la voy a gastar Porque Me he bugueado aquí Bueno Tene Tiene un par de usos todavía Vale no Que han llegado los mobs Vale Por favor quiero esas botas Cuidado señores Cuidado señores Que vienen los mobs Que vienen los mobs Que vienen los mobs Cuanto queda para el tiempo de gracia No lo pone aquí No lo pone No No TNT No por favor Vale aquí Aquí hay un super Vale ahí está Otra pala Otra pala Guay del Paraguay Vale voy a juntar estas palas Lol TNT Vale ahí está Tengo una super pala Aquí Aquí Muere Otra pala Venga Más bloques todavía No 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 tío Que me asusto Vale vale Más palas Más usos de pala La TNT llega para trolear Vale por favor Ah mi pala está Lol Ese bugazo de la pala Muere bicho Vale vámonos Masi Vámonos aquí Vámonos aquí antes de que me hueve Vámonos Masi TNT Madre mía Se me va a romper todo Este cofre de aquí Enderpearl No Vale vale Cuidado Masi Cuidado Fuera bicho Por favor que trolea Minijuegos este Corre Masi Pero cuantos Quedamos 7 personas todavía vivas Madre mía No puede ser O sea Esto es muchísima gente Vale aquí hay un señor Que tiene botas Por favor unas botas Y un casco para el Masi No pido nada Unas botitas BWP Enable Empieza Empieza la mandanga Empieza la mandanga Vamos a darle este mandanga Vente para aquí Venga Ahí está Ahí está Vamos dame tus cosas Oh no No me las puede dar No 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 Bien Bien Vale perfecto Perfecto Estamos quemándonos No pasa nada Viene una araña troll Muere araña troll Vale vale Quedamos 5 Salimos por aquí Aquí hay un señor No TNT Vamos 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 Ahí está Muy bien muy bien Tres corazones Tres corazones solo Madre mía Aquí hay otro Aquí hay otro señor Vale está Pedro Pica piedra Ha spawnado un Wither No por favor Es un Wither Un Wither esqueleto Muere Pedro Pica piedra Vale vamos Vamos Si GG Well played Ahí está Pues nada Pleadratas Este video de Masi Party Espero que estén muy chimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente video Hasta los botonitos Adiós Si señor Si señor Primera partita Ahí en Hourglass Gran victoria Like por la victoria No por la victoria